¡Hey mi raza! Muy pero muy buenas tardes. Les saludo Don Samir Villalobos en la reverente. Les voy a compartir lo que acaba de pasar hace unos minutos. Estoy parado aquí, en el Monumento de la Madre. Como pueden ver, es un área destinada, como áreas verdes, de aquí de Tecateba, California, México. Un pequeño parquecito. Lo que me llamó la atención, y el por qué me paré, fue porque miré un puño de hondureños hincados. Yo no sabía si los vatos estaban madreando a alguien, y les digo, supe que eran hondureños porque traían una bandera a los cabrones de Honduras. Me acerco a ver cuál es el pinche problema, y veo que los cabrones lo que estaban haciendo era comiéndose el zacate. El zacate, el pasto, se lo estaban comiendo a puños. Desesperado, estaban tragando. Me acerco y les digo, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué están haciendo? Dices que estamos comiendo zacate porque tenemos mucha hambre. Me quedé mudo por unos instantes. Dije, ¿en serio están comiendo zacate por hambre? Sí, señor. ¡Ah, cabrón! Dije yo. ¿Saben qué, compa? Le dije, dejen ahí. Dejen ahí, dejen ahí, por favor. Me los voy a llevar a comer a mi casa. Los invito a comer allá. ¿De verdad, señor? Sí, señor. Pero somos como diez. No importa. Vénganse todos. A todos los voy a llevar a comer. Señor, dijo, usted es un mexicano ejemplar. ¡Qué bueno es usted! Le dije, ni tanto, compadre. Lo que pasa es que en mi casa el pinche zacate está como por aquí así. Los ocupo para deshiervar, hijos de su puta madre. Señores, no les demos ni agua. Ahorita los cabrones ya no quieren la comida que les dan, que la tiran. Yo los estoy esperando. Y fíjale. A Liru Siza. A comprar una pinche pizza. Y los estoy esperando aquí otra vez. En el Monumento de la Madre. Para en cuanto los vea, sentarme frente a ellos y ponérmela a tragar yo solito. Y no es por racismo. No es por falta de humanidad. No, señores. Esos cabrones se invadieron. Porque no es lo mismo una migración que a una invasión. Nadie va a entrar al pinche país y que se le abran las puertas. Ya lo dejaron pasar. Ya están aquí. ¿Qué podemos hacer? Quitarles toda la ayuda. Solitos o van a regresar. Dicen, si no van a empezar a delinquir. Miró un video ayer que decía un cabrón que vienen como 30 mil. Y que van a ser 30 pendejos contra 30 mil. Que nos van a acribillar. ¿En serio, cabrón? ¿En serio? Erraza. Lo que menos debe tener el mexicano es miedo a un invasor. No, señor. Que se vayan por donde vinieron. No les den ni agua. Ni agua. Que vayan y chinguen a su madre. Hondureños, centroamericanos y todo aquel que entró al país como un pinche invasor. Porque muchos han entrado aquí y vienen a trabajar y vienen a chingarle. Y vienen a hacer miles de cosas. Pero no han entrado bien. Pero estos cabrones que entraron con piedras y palos. Y que todavía los vatos quieren infundir miedo. No, señor. Que chinguen a su madre. Así de fácil. Hay que sacarlo de aquí. El gobierno no va a hacer nada. Puesto que el gobierno fue quien les permitió el acceso. Ustedes creen que si el gobierno no se hubiera querido frenar. Lo frenan desde allá donde estaban. Desde la pinche frontera. Desde allá. No hubieran pasado. Ayer me hicieron una pregunta. Me dicen. Oye, cabrón. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el presidente de la república? Cabrón. Pues fácil. Para eso tengo los militares. Igualito que el Donald Trump. Igualito, cabrón. ¿Qué dijo? El vato que se quiera pasar de pendejo. Que lo rafagueen a chingar a su madre. Te puedo apostar que uno solo no pasaba. No tuviéramos los tantos miles de cabrones que tenemos ya ahorita aquí. Ya los tenemos. Es un hecho. Ahora el pedo. ¿Cómo los vamos a sacar? Sale el pendejo de Peña Nieto diciendo que les va a dar papeles y cuanta madre. Permisos de trabajo. Cabrón. No hay trabajo ni para los mexicanos. He visto unos cabrones que tiraron ropa, comida. Vayan para la sierra de Tarahumara y todo ese pinche pedo. Los cabrones están muriendo de hambre. De frío. Y el gobierno primero ayuda a cualquier otro cabrón. No señor. Ya, ya estuvo. Estamos hasta la madre el mexicano de eso. Hasta la madre estamos. Queremos que se vayan a chingar a su madre. Y raza, tenga una excelente tarde. Un muy buen viernes. Sonríen que la risa es gratis. Llévense una.